Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Oscar Madrata para los nuevos suscriptores y el día de hoy, chequense nada más donde me encuentro, estoy en Santo Domingo, aquí en Oaxaca y les quiero dar un checklist de aquellos lugares que no se pueden perder en su estadía aquí en Oaxaca así que comenzamos Gracias por ver el video En esta guía actualizada de Oaxaca quiero que me acompañen a recorrer algunos lugares imprescindibles en su visita a esta ciudad que es ya patrimonio de nuestro país así que yo les recomiendo que se suscriban y activen la campanita Si te quieres tomar algunas fotografías super instagrameables yo te recomiendo que vengas a caminar por la calle Xolotl que se encuentra justo terminando la iglesia de Santo Domingo y también vas a encontrar estos arquitos para que puedas también tomarte unas fotografías aquí vas a encontrar muchísimas casas muy bonitas pero también tienes que tener mucho cuidado porque en algunas de ellas te dice y te mencionan que no puedes tomarte sesiones de fotos yo te recomiendo que solo tomes algunas no estés ahí como muchísimo rato pero la verdad están muy bonitas las casas como puedes ver detrás de mí son muy coloridos hay muchos murales y es una de las calles más bonitas del centro de Oaxaca también aquí caminando a unos pasos vas a poder ver el centro de artesanías el centro cultural de artesanías puedes darte una vueltita está abierto de lunes a sábado también te lo recomiendo es otro check que tienes que colocar en tu lista uno de los lugares imprescindibles en esta lista es Santo Domingo recuerden que también tiene un horario y ahora que ya la pandemia terminó pueden entrar a verla a un costado está el museo de la cultura y también este sí tiene costo de entrada el costo de entrada es de 50 pesos si quieren tomar fotografías también tiene un costo el centro cultural Santo Domingo es un complejo cultural que está ubicado en lo que fue uno de los conventos más importantes de la colonia se trata de un convento de grandes dimensiones en el que se han establecido el Museo de las Culturas de Oaxaca la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa y el Jardín Etno Botánico en una construcción que forma parte del conjunto pero del siglo XIX se encuentra la Hemeroteca Pública de Néstor Sánchez aparte de todas estas instituciones reunidas el centro cultural Santo Domingo cuenta con espacios de usos múltiples en los que se lleva a cabo exposiciones temporales conferencias, cursos, presentaciones de libros y conciertos entre muchas otras actividades si tienes oportunidad yo te invito a que lo conozcas en esta parte nos explican un poco de la historia de Oaxaca desde sus inicios cuáles han sido sus descubrimientos en los diferentes estados además de aquellos objetos con los que se realizaban cremas y también el uso de la fauna y flora para las distintas personas que existieron en estas tierras por ejemplo estas cuellas de cuello corto nos mencionan que formaban parte de la vajilla doméstica de los hombres de los primeros caseríos también nos hablan un poquito de Monte Albán cómo fue que se creó y que fue un centro religioso muy importante para los zapotecos además que se ha descubierto muchísimos objetos tallados en este centro religioso y quiero que se chequen vean nada más todo lo que van a encontrar aquí es un museo muy interesante yo se los recomiendo muchísimo porque van a conocer un poquito más de la historia de los agricultores de los antepasados y de las nuevas sociedades que hoy en día constituyen los estados y las ciudades de Oaxaca y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Ahora me encuentro en otro de los espacios de este museo y aquí nos dan una explicación acerca de la historia del rebozo, cuál es la importancia desde nuestros antepasados y cómo fue evolucionando y cómo hoy en día es una pieza única en cada una de la sociedad mexicana. Así que les dejo algunas imágenes y de verdad que si están aquí visitando Oaxaca, están muy cerca del centro de Oaxaca, es un imperdible. Yo se los recomiendo, es una iglesia, muchísimas personas tienden a tener el corazón dividido por esta iglesia y la catedral, pero también les tengo unas imágenes de la catedral para que ustedes la conozcan porque son dos iglesias muy bonitas. Aquí las iglesias también son demasiado bellas y recuerden que en otros países el costo por entrar a sus iglesias pues tiene alguna remuneración. Aquí en México tú puedes entrar a las iglesias para conocerlas y aquí tienes que visitar cada una de ellas. La catedral de Nuestra Señora de la Ascensión es otra de tus paradas obligatorias, es la sede del arquidiócesis de Antequera. Su construcción fue iniciada en 1535 siendo consagrado el templo el 12 de julio de 1733, así que tienes que conocerla, además de que su entrada es gratuita. Un dato curioso es que Oaxaca es la entidad con más diversidad étnica en la cual se encuentran 18 de estas etnias de las 65 que se encuentran en México. En 1931 la ciudad fue devastada por un gran terremoto en la que la dejó en ruinas y gran pobreza, con lo que se decidió en 1932 realizar lo que hoy conocemos como la Gelaguetza. Y si no has visto mi video de la Gelaguetza, aquí te lo dejo. Este evento de la Gelaguetza que fue un homenaje en 1932 se hizo también con el objetivo de rendir dicho homenaje valga la redundancia a las etnias que se encontraban alrededor y también para impulsar el turismo y que el pueblo se levantara por este terremoto que había sucedido y levantar pues toda la economía de la ciudad y del estado. Hoy en día la Gelaguetza es uno de los eventos más esperados por los oaxaqueños y con gran importancia para ellos ya que se celebra en julio y todo el mes es fiesta en este estado. Además de que no solo locales vienen a presenciar dicho espectáculo sino que muchos turistas extranjeros vienen solamente a buscar este espectáculo y hay muchísimas veces que no se encuentran boletos, se agotan en un solo día y sueles encontrar los boletos hasta 18 mil, 20 mil pesos. Dentro del estado de Oaxaca se encuentran grandes atractivos turísticos. Uno es el árbol del Tule en Santa María del Tule donde se encuentra el árbol más grande del mundo con 2 mil años de antigüedad. Quiero mostrarles una opción si quieren ir al Tule o quieren hacer una forma económica para ir a Hierbelagua, Mitla y a todos estos lugarcitos que están en esta dirección y quiero que se chequen. Tienen que caminar desde el centro por la Miguel Cabrera van a llegar a esta preparatoria que se llama la preparatoria número uno. Aquí hay una parada de muchos taxis y camiones, aquí hay algunos taxis que también te llevan pero todo depende de su presupuesto. Si quieren ahorrar, vámonos en camioncito, yo quiero llevarlos en esta forma económica. Es este camioncito, vean, que está aquí atrás, vean, chequense, este camioncito que está aquí atrás, este, este que está aquí, lo estamos esperando. Vamos a ver cuánto nos cobran. Nuestra primera parada va a ser el Tule, así que vámonos. Vámonos. Wow, qué impresionante. Vamos a darle una vueltecita, vamos a ver si podemos subir el drone para que ustedes lo vean de otros ángulos. Vamos a ver. Vamos a ver. Un dato curioso es que dicen que es el árbol más grande del mundo y que en él vamos a encontrar algunas figuras como delfín, un duende y muchísimas otras. Vamos a ver si encontramos y les dejo algunas imágenes. Aquí este es un duende. Ahorita les dejo bien la imagen pero la forma de un elefante. El árbol es impresionante, el tamaño de verdad y aquí a un lado se encuentra su iglesia, el templo que también está muy bonito. No está permitido entrar, solo puedes verlo pero les dejo algunas imágenes también. Y otra de las atracciones es Hierve el Agua, que muchas personas consideran también una de las cascadas petrificadas y que solo existen dos en el mundo, una en Turquía y una en México. Y más adelante te voy a decir cómo visitarlas y los costos que se aproximan para visitar cada una de estas actividades. Las mejores temporadas para venir a Oaxaca. Una es el mes de julio pero tienes que tener preparado y mentalizado de que va a haber muchísima gente por todos lados por esta festividad de la Guelaguetza. Otro de los meses más bonitos es noviembre con el Día de Muertos y también mencionan que entre los meses de marzo y abril es muy bonita temporada porque vas a ver muchísimos cuando comienza el solsticio de la primavera. Así que ahí te dejo algunos datos. A un lado del Templo de Santo Domingo se encuentra el Jardín Etnobotánico. Quiero darte también los horarios y las fechas porque se entra por grupos. Tienes que estar muy presente y muy atento con esto. Los horarios son de 10, 11, 12 y 17 horas de lunes a viernes y los sábados de 10, 11 y 12 del día. Recuerda que tienes que estar muy atento porque solo se entra por grupos, no pueden entrar todas las personas, sino que tienes que estar unos 10 o 20 minutitos antes para que entres con un grupo. Después de esos horarios ya no entran. Además el costo del boleto es de 50 pesos. Si quieres un tour en inglés es de 100 pesos y si eres estudiante pues te hacen descuento para que te traigas tu credencial. Al tener tantas personas, al tener tanta cultura y al tener tantas plantas, se vuelve necesario tener un lugar donde está socio y todo esto. Por lo menos una muestra, el Jardín Etnobotánico. Lo que estamos por ver el día de hoy no está acabado, es un avance de 25 años. Todavía tenemos trabajo como para otros 25 o 30 años más. Es que nos dicen que yo quiero saber el nombre científico, el nombre común de todas las plantas que hay aquí en el jardín. Además de la descripción y usos de todas las plantas del jardín. No queremos que por estar leyendo con lupa lo que dice cada cédula, dejen de apreciar de ver el jardín. Pero vamos a meter códigos, QR y series de números y letras para audioguías, guías impresas, guías digitales y si lo quieren disponer en chino, en japonés, en inglés, en alemán, en zapoteco, en náhuatl, etc. Lo van a poder hacer. Creado en 1998 y ubicado en el centro histórico de Oaxaca, el Jardín Etnobotánico cuenta con más de 800 especies de plantas, las cuales representan casi 500 géneros que conviven en un espacio mayor a 2 hectáreas. Este lugar, además de ofrecer un buen gusto y armonía de la naturaleza con la arquitectura del convento, representa un lugar para descansar la vista y este transmisor de paz. Este jardín representa así la gran diversidad de climas, formaciones geológicas y tipos de vegetación que caracterizan a Oaxaca. El jardín forma parte del Centro Cultural Santo Domingo, que ocupa el antiguo convento que fue construido en los siglos XVI y XVII para los frailes dominicos. Y un dato curioso es que el terreno del jardín fue parte de la antigua huerta de dicho convento. Este espacio sirvió como cuartel de mediados del siglo XIX hasta 1994 y estuvo ocupado por dormitorios, estacionamientos, canchas deportivas y otras instalaciones militares. Una de las cosas que tienes que hacer es visitar y recorrer las callecitas de Oaxaca. No te puedes perder cada una de estas callecitas porque son de verdad recomendables. Caminar por la calle Macedón Alcalá es otro de las palomitas que tienes que colocar en tu lista. Es una calle muy transitada donde vas a encontrar plazas, vas a encontrar este famosísimo mayordomo que es venta de chocolates, de cafecitos, vas a encontrar muchísimos restaurantes, oferta gastronómica, casas de arte, de joyería, de gastronomía, de arte. Ahorita puedes ver que no hay gente porque son como las seis y media de la mañana, me levanté temprano para poder mostrárselas sin gente, pero esto es un mundo de gente, es como si estuviéramos en el Zócalo. Es muchísima gente, por ejemplo aquí es un restaurante, artesanías, vean acá es un hotel, también hay muy buenas opciones, pero hay muchísimas veces que es mucho ruido y aquí muchísima gente, aquí en el corredor, se coloca para vender todas sus artesanías, vean aquí, ya también hay personas vendiendo, pues desayunitos, aquí con cuidado porque pasan muchos carros también, hay que estar precavidos, hay joyerías, hay muchísimos puestecitos, es una calle muy bonita, aquí en esta calle es donde hacen las calendas y buenos días, las calendas, ahí hay otro de diseño original, vean los murales están muy bonitos y aquí hay también edificios, en esta calle también salen los toribús, los camioncitos que te dan algunos tours por la ciudad, el costo es de 100 pesos por persona y puede ser otra de las actividades que pueden hacer si vienen en familia para conocer si tienen poco tiempo, para que conozcan, los llevan con un guía, vean allá como está adornado, pero esto está siempre repleto, repleto de negocios, de ambulantes, de gente, aquí en esta calle, que es la, a ver cómo decirles, qué calle es, es la calle Morelos, aquí en esta, en la calle Morelos, es donde se colocan los camioncitos para venderles los tours, para que lo tengan en cuenta, avenida Morelos, recuérdenlo, 100 pesos por persona, para que se lo chequen, ahorita los quiero llevar a otro lugar, aquí cerquita del centro, todos estos puntos los pueden hacer caminando, si deseas comer con las 3B, bueno, bonito y barato, el mercado 20 de noviembre, va a ser tu mejor amigo. Ahora nos encontramos en el pasillo del humo, donde ustedes van a encontrar una gran variedad de cortes de carne, es un pasillo muy famoso aquí en el mercado 20 de noviembre y que en su visita a la ciudad de Oaxaca no deben perderse, tanto por toda la experiencia, además por los ricos sabores, se los recomiendo. Nos ubicamos en el mercado 20 de noviembre, en el interior del mercado se encuentra el pasillo de las carnes asadas o el pasillo del humo, en donde encuentra usted tazajo, cecina y chorizo, contamos con el servicio de mesa, las mesas nos las prestan al consumo de la bebida, agua, cerveza y repesca. Manejamos paquetes que son surtidos, por ejemplo, el kilo surtido le cuesta 210, le lleva medio kilo de tazajo, cuarto de enchilado y cuarto de chorizo por 210. Allá adelante hay dos puestos que le ofrecen una canasta, esto es para su complemento de la carne, salsa, guacamole, chile, cebollas, asados con lo que dicen acompañar su carne. La persona que le asa la carne le venden las tortillas, las tortillas son 4 por 10, 8 por 20, los invitamos para que nos visiten acá en el mercado 20 de noviembre. Vean nada más el pequito. Nos trajeron algunos complementos, pedimos un guacamolito, una ensaladita de nopales y una salsita y ya nos incluía, salió alrededor de 300 pesos para dos personas y nos incluyen 5 tortillas, pero las tortillas son grandes, vean, quiero que se chequen el tamaño de las tortillas y incluye ya todos sus complementos. En el mes de julio vas a encontrar muchísimos eventos por diferentes plazas de aquí del centro. Yo te digo que se es muy pendiente de diferentes redes sociales, diferentes plataformas por las cuales se encuentra el gobierno del estado para que te comparta cada uno de los itinerarios. En cuanto al hospedaje yo te recomiendo que si tienes pensado venir en el mes de julio para esta festividad lo consideres desde unos 4 o 5 meses porque se agotan. Muchísimos extranjeros también quieren venir a ver esta festividad y pues los alojamientos suben de precio para este mes. Es una temporada alta y hay muchísima gente. Para conocer lugarcitos cerca como el Tule, Mitla, Monte Albán, Yerbelagua. Hay muchísimas opciones. Tú puedes irte por tu propia cuenta o también contratar algún servicio en una agencia de viaje. También hay personas que se encuentran en el Zócalo ofreciéndote algún tour que salen a las 9 de la mañana y el costo aproximadamente es de 350 los lugares más cercanos y hay algunos por ejemplo de Mitla o Monte Albán que te incluyen los lugarcitos en donde hacen los alebrijes y el barro negro. Para poder acceder a Mitla déjenme decirles que el costo por persona es de 90 pesos. Sin embargo hay algunas excepciones como por ejemplo si eres estudiante, si tienes tu credencial INAPAM. Son las únicas excepciones y también si eres niño. Por otro lado no aceptan otro tipo de credenciales, ni pasaporte, ni ninguna credencial digital. En algunas partes de Mitla todavía se conserva la pintura original de esta zona arqueológica así que hay que estar muy pendientes de cada uno de sus rincones. Por otro lado no aceptan otro tipo deologies que acercione de los cursos y destruye la pintura original de mi Cayó Montalbán y Mitla fue habitada por ellos. Otra actividad que puedes hacer aquí en la ciudad de Oaxaca es ver una función del Teatro Macedonio Alcalá. Les dejo algunas imágenes también del teatro y el costo del boleto depende también de la obra. Y en este caso nosotros adquirimos una que iba a estar el día de hoy por $350 en palcos y un poquito más arriba te costaba $300. Ya dependían de eso. Nosotros nos fuimos por el de $350 también para una para conocer un poquito más del teatro y dos para conocer un poquito más de las instalaciones y todo lo que involucra. Así que les dejo algunas imágenes. ¡Gracias! 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 Otro de los lugares que tienes que visitar es la iglesia de la Virgen de la Soledad, tienes que entrar a esta iglesia porque de verdad es muy bonita y además a un costado se encuentra un sitio donde es muy colorido que ahorita te voy a dejar unas imágenes y puedes disfrutar después de la comida de una deliciosa nieve que es muy tradicional o también de algún postrecito. Quiero que se chequen aquí toda la vendimia que hay detrás de mí y todos estos negocios además de estar acompañados de buena música son negocios que te venden nieve de pasta así que yo te recomiendo muchísimo estar a unas tres o cuatro cuadras del Zócalo así que te puedes venir caminando y no hay ningún problema. Y familia estamos aquí a un costado hay un parador de nieves está muy cerquita de la basílica de Nuestra Señora de la Soledad y quiero que se chequen la nievecita que nos trajeron como les comentaba este lugarcito es como muy colorido porque aquí alrededor te venden muchísimas muchísima nieve de pasta y todos los localitos aquí pues hacen lo posible para tener muchísima gente además de estar acompañado de buena música. Esta copita nos costó 50 pesos y puede estar acompañada de dos sabores vamos a probarla yo me la pedí de frutos rojos con... ya ni me acuerdo que me la pedí creo que me la pedí de zapote no me acuerdo de que me la pedí pero ya galleta Oreo ya me la pedí de galleta Oreo. Pedí una de las... es que tienen aquí varias varias nieves sabores tradicionales especialidades y nieves con chile chamoy el negocio se llama Elirio y entre esos sabores tradicionales hay leche quemada, nuez, mezcal, tequila, pistache, yogur, chicle, galleta Oreo y pedí galleta Oreo. Encontramos esta nevería aquí muy cerca del Zócalo se llama la Oaxaqueña nevería y chéquense está súper colorida y muy bonita creo que es la que más nos ha gustado la nieve pues a sólo 40 pesos pero vean la decoración con qué grado puro papel picado por allá tienen aún piliches que es de mis personajes o de mis representaciones favoritas por aquí vean la decoración de las mesitas y lo mejor es que vamos a probar una nieve de sabores tradicionales vamos a probar una nieve de chapulines con chocolate aquí tenemos la de chapulines con chocolate 40 pesos los sabores y vamos a ver vamos a probarla de chapulines ya se me anda cayendo que creen que sepa la de chapulines sabe como 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 un un pelón pelón rico y la de chocolate está increíble deliciosa filanesta de chapulines con chocolate oaxaqueño aquí en la Oaxaqueña nevería 10 de 10 y y y y y y y y otro de los lugares que pueden visitar estando en Oaxaca y muy cerca de ella es monte albán una zona arqueológica patrimonio cultural de la nación así que quiero compartirles un poco más de información chequense porque les va a encantar estos datos y y y y y y y y y Solo quiero que se chequen si ustedes recuerdan este billete de $20 pesos que es el pasado donde sale Benito Juárez. Si ustedes dan la vuelta van a apreciar Monte Albán y chequense nada más. No, 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 no. No, 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 no. Y si no vienes en día domingo déjame decirte que el costo de la entrada cuesta $90 pesos para que lo tengas en tu presupuesto. Se dice que antiguamente los mexicas lo llamaron Ocelotepec, que Nahuatl significa Monte Jaguar o Monte del Jaguar. En su momento de mayor desarrollo Monte Albán llegó a tener más de 35 mil habitantes, lo que hizo que fuera una zona plurietnica. Es decir, que tuvo muchísimos vínculos de gran importancia en ese tiempo. Monte Albán fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. La fundación de Monte Albán se dice que fue más de 500 años antes de Cristo, que fue sobre una montaña donde ya se encontraba cierta población o cierta etnia, pero todas las investigaciones arrojan que no se sabe a ciencia cierta cuál fue la primera población que se asentó aquí. Sin embargo, sí, esta zona arqueológica ahora fue casa de diferentes etnias, como fue la Zapoteca, la Mixteca, entre otras, y fue una de las más importantes en su momento. Se menciona muchísimo que Monte Albán tenía caminos subterráneos, con lo que esto permitía que toda la civilización se pudiera desplazar de una forma más rápida de un edificio a otro. Esto pues tiene mucho sentido ya que estás en el exterior viendo toda esta dimensión de tamaño, entonces estos caminos ayudaban a que fuera más rápido el camino de un edificio a otro. De verdad se los recomiendo muchísimo, contraten un guía, los guías tienen un costo, algunos si es nada más personal, 2,500 eso nos dijeron, o hay algunos que te cobran si vas en grupo, 100 por persona. Vean qué bonito se ve, se ve increíble, la verdad la dimensión a comparación de Mitla, este es mucho más grande, tiene unas dimensiones impresionantes. El barrio de Jalatlaco, un barrio mágico nuevo aquí en Oaxaca. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, yo me despido, recuerden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!